¡Neyko! 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 Gracias. 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 El humorismo nunca va a trabajar, por eso. El hombre vio por los pobres, no vio por los millonarios. A mí me corta, por mí hizo mucho. ¿No le falta entregar tu parrón? Por mí hizo mucho. Antes se pagaba con mis tías. Por mí hizo mucho el humorismo.